Música Hola, 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 hola ¿Tú también eres de las mías que has pecado en rebajas? Bueno, pues entonces este vídeo va a ser tu vídeo Porque hoy os enseño todas las cosas que me he cogido en estas rebajas Te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho ya Y vamos a empezar porque tengo muchas cosas que enseñaros Voy a empezar por una tienda que no os esperáis que os pueda ver 21 Lo pedí todo online, de todas maneras hay tienda física En Madrid y en Barcelona Y lo primero que me cogí fue este vestidito de aquí Es gris, tiene escote, así está como jaspeado Me encanta ese estilo de vestidos que parece que están cruzados a un lado Me parece ideal además, me parece que la tela es Aparte de que es buena, es muy suavita Y me costó 15 euros Música Lo siguiente que me cogí fue este choker de aquí Que de hecho va a jugar con este Que es doradito y tiene 3 perlitas Estos simplemente son como 3 tiras de cueros Ya sabéis que me encanta este tipo de cuñales Y fueron 7,50 Y que me decís de estas orejitas No me digáis que no que eran preciosos A mi me parece Ay me parecen ideales Que son así como con perlitas de las orejitas Luego son rosas Las tiene Forever 21 y también alguna otra tienda más Y como ya sabes continuamente me las pongo mucho Pues otras más Y por 3,75 También me cogí estos aritos de aquí Que son súper bonitos Los estoy poniendo últimamente sin parar Y también costaron 3,75 En la web vi esta chaquetita Tipo jersey Pero que es así Bastante larguita de este color Que me encanta este color Además que creo que me queda muy bien Con el pelo así rojo Solo que a la modelo le quedaba más Como si fuera de entretiempo Más gordito Y cuando me llegó a mi La verdad es que es finita Así que me dio un poco de rabia Porque me lo imaginaba De otra forma Pero bueno Y costó 22,50 euros Que me parece muy caro Para lo que es También por 22,50 Me compré esta blusita de aquí Es un tono malva o rosa Muy empolvado Muy grisáceo Es así un poco así como muy con chorreras Es para llevar así a los hombros La verdad es que me gustó bastante la web Y aunque cuando me la puse Me vi rara No tengo nada así Y tampoco de este color Porque no suele ser un color como que súper bonito Pero me gustó mucho para primavera Para las primeras noches del verano Y no sé Pues me gustó mucho La talla es la M Talla ancha Pero también la quería así Hogadita Y por último me cogí este kimono Que me pareció precioso Me encantó Pero eso también Pensaba que las mangas eran un poquito distintas Yo me cogí la talla SM Me costó 15 euros El estampado así Rosita Con blanco Me pareció muy bonito Ya sabes que yo en la primavera Ya empecé a ponerme kimonos Y me encantó No quiero decir como me encantó En conclusión La ropa de esta tienda Me gusta muchísimo Pero casi que prefiero ir a la tienda física Porque sí que es un poco distinto A cómo está la guapa Cuando te llega a casa Y con algunas cosas Me quedo en plan de ¡Va! Así como todo lo que os he enseñado La de Zara Me ha parecido genial El Forever 21 No sé El programa que es que en Madrid Me queda muy lejos Porque están en Sanadú Que es donde Jesucristo Perde las zapatillas Es un centro comercial Y bueno No sé yo si me animaré A hacer otra compra online Porque estoy un poco así Como que Pero bueno Vamos a seguir por Zara Y me cogí este bolsito de aquí Le he quitado la etiqueta Pero creo que me costó unos 15-17 euros Costaba más Porque obviamente Todo es de rebaja Me había encantado hace meses Cuando ya la había visto En la página web Me encanta ese tipo Ese tipo de bolsos Me encanta Es que todo Todo el pañuelito aquí El color Me parece ideal Así que Ahora que estaba rebajado Era como Es mi momento de cogerlo A ver Esto no es de rebajas Pero como No creo que vaya a filmar Otro haul De cositas que me he comprado Hasta dentro de bastante Pues por eso Lo pongo aquí ¿Vale? Pero esto no es de rebajas Lo tenéis ya Me cogí la talla S Cuesta 15,95 Y es un jersey Rosa Fresa Ideal Y lo mejor Lo mejor de todo Es que aparte de tener Las mangas Un poquito acampanadas Es la tela Es que esto es Yo quiero una manta No he tenido Un jersey Más amoroso En mi vida Y es que El color rosa Este rosa Me encanta Ahora es cuando No vais a reír Porque todo lo que me cogí Fueron camisetas Y además Súper Súper básicas Os lo digo En serio No os asustéis Que casi todas han sido blancas Os voy a enseñar La única que no es blanca Que es esta de aquí Es una camiseta negra Cuesta 7,95 Costaba 7,95 Y a mi me ha costado Como unos 3 euros Más o menos Me cogí la talla M Y he acertado Vamos tal cual Porque es mi talla 100% El material es así Así es un poco tipo Elástico Un poquito de licra Yo en la modelo En la página web Se lo veo un poquito distinto Pero bueno No pasa nada Me encanta Es básica negra Y me gustó tanto Al verla Ahí en la página web Que me cogí una Exactamente igual Pero en blanco No sé Sé que estas camisetas No tienen absolutamente nada Pero sabéis lo que pasa Camión Que me gustan Las cosas estampadas A ver Estampados moderados Pero me gustan Luego voy a echar mano De camisetas blancas Y negras Con muy poco dibujo O simplemente lisas Siguiente cosita Esta me la compré Yo Me la compré Señor Zenfuegos No sé exactamente Cuánto costó Pero amo Yo os digo Que yo creo Que menos de 15 euros Es una camiseta Que me encanta Es de rayitas Yo me cogí La talla S Porque es que talla Bastante ancho Me probé la M Y me quedaba ancha Y me probé la S Y perfecto Porque no tenía el hombro Así como tan desbocado Y lo gracioso Es esto que tienen aquí Dentro juegas Que por una parte Pone New York Pero si le empiezas a dar así Con la mano Pone París Y seguimos por las cosas básicas Oh Dios mío Creo que va a ser El haul de rebajas Más aburrido de todo Youtube Pero yo que sé Pues a veces estoy en modo básico No sé De qué creerme como soy Esta camiseta blanca Es la lisa De Scottes Solo tiene una frase Que pone Pensando en un plan maestro Me pareció ideal Oye Es que esto Con una faldita Con unos pantalones Ya te arregla el look Costaba 7,95 Y a mí me costó Como unos 3,5 euros Y si no tenía de sobra Toda la camiseta de rayas Pues aquí va otra camiseta de rayas Madre de mi corazón Esta tiene parches Que pone pues Nueva York Sydney London Y Berlín También es una talla Bastante pequeña Es la talla S No existe XS En esta camiseta Y de verdad Que esta si que es Ancha, ancha Que yo entiendo Que se tenga que llevar Oversize Pero es que esto Es un poco en plan Desbocada Y por último de Zara Adivinad que Si Otra camiseta blanca Pero Pero Tiene letras No es toda la camiseta blanca Que pone Que la vida Es una fiesta Esta es anchota Me la cogí La talla M Si me hubiera cogido La talla S También Hubiera estado bien Y la gracia que tiene Es que la parte de abajo Tiene así como Una especie de blantito Costaba 7,95 Y a mí me costó Como 3 euros Y demás Y me encantó Y pasamos a Bershka Que realmente me compré 4 chorraditas Me compré Dos fundas de móvil Pero una Yo en mi ansia viva De ir a por la funda Porque bueno En ansia viva Por ir a por la funda Me la cogí Para el iPhone 5 Yo tengo el 6 Así que Pues le di la funda A mi cuñada Una funda muy cuca Pero pues a mí no me servía Obviamente Pero en esta si acerté Es una funda Super cuca Que tiene distintos Móviles No sé Me parecía adorable Me parecía muy cuca Y ya sabéis que Últimamente me está Dando por renovar Las fundas de móvil Y además que costó Super barata Como 2 euros O algo así Me compré también Estos parches Que costaron 6 euros Que son super bonitos Porque tienen Un montón así De frases que me gustan Por ejemplo Todas las mujeres Son hermosas Bésame Me parecieron muy lindas Y como tengo Varias Varias cazadoras Que me gusta poner Es parches Pues estoy deseando Ya ponérselos Porque me encantaron Y por último Por 7,99 Me compré Esto de aquí Que Dios mío Fue verde Y decir Ya sé para lo que lo quiero Tengo una camisa vaquera Que es una camisa Bastante gordita Que ha sido como Periabriguito De entretiempo Entonces Está bonita Pero la ve un poquito Sosa Así que Se lo voy a poner Esto en la espalda Que dice Que nunca es demasiado Tarde para amar En rosita Va a quedar Ideal No pone por ninguna parte Si hay que poner plancha O que narices Hay que hacer No pasa nada Ya veré como lo hago Pero me parece ideal Y por último En este Y va Ruyendo con mi querida Lucía Vio esta cazadora Es como una chupa de cuero Pero obviamente Es de ante Bueno de antelina Me encantó el color Me encanta como me queda Además creo que la rebaja Era así bastante maja Porque me costó 15,99 O sea que Veis Esto si que es Una buena compra Y un buen chole Y ya está chicas Espero que os haya gustado Este haul de rebajas Desde 2017 Además Es que yo sé Que os traigo muchos hauls Yo lo sé Pero entre que Me regalan cosas Entre que compro ropa Y a las rebajas Espero ir aflojando Un poquito con los hauls Porque si no Os voy a volver locas Bueno ahora cuéntame Que es lo que más ha gustado De todo esto Te gusta Forever 21 Te gusta Zara Has picado con algo de rebajas Si es así por favor Déjamelo aquí abajo En comentarios Y si te ha gustado el vídeo Y quieres hauls Si o si por favor Le pones una monica Muy grande arriba Antes de irte Por favor Suscríbete a mi canal Porque los domingos Nos subo siempre vídeo nuevo Y además Muy importante Dale a la campanita Dale a la campanita Que está al lado del botón De suscribirse Para no perderte Ninguna novedad Y para que cada vez Que yo subo vídeo A ti te avisen Así que dale a la campanita Y al final del vídeo Como siempre Os dejo todas mis redes sociales Donde me podéis cotidiar En el día a día Y por cierto Últimamente estoy haciendo Como muchos directos En Instagram En Instagram Así que os animo A que me sigáis por Instagram Porque últimamente Con los directos Estoy maquillándome Yendo a la compra Estoy on file Y nada más chicas Que nos vemos ya En el siguiente vídeo Un besazo Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil